Hola estudiantes del tercero medio A y B del plan común matemática, espero que se encuentren muy bien junto a su familia y damos inicio a la sesión número 10 que tiene por objetivo reforzar el contenido de la sesión 9 y además de eso aplicar modelos matemáticos que describen situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial. Primero presento un ejercicio de la guía de ejercicio de la sesión 9 que expresa lo siguiente se sabe que la concentración de anestesia en la sangre humana disminuye exponencialmente según la función F de T es igual a K por 0,95 elevado a la X donde K es la cantidad inicial de anestesia en miligramos y X es el tiempo transcurrido en minutos desde su administración. ¿Cuántos miligramos de anestesia quedan en la sangre del paciente después de una hora y media? Bueno, tenemos que inicialmente se le administraron 60 miligramos de anestesia que esta es el valor de K y el valor de X habíamos expresado que es el tiempo en minutos de su administración si después de hora y media ¿cuál es la cantidad de miligramos de anestesia? Si es hora y media entonces son 90 minutos por lo tanto X es 90 minutos. Se efectúan las operaciones lebraicas 0,95 elevado a la 90 por 60 y es 0,593 es decir que quedan 0,593 miligramos de anestesia en la sangre después de una hora y media. Esa es la respuesta. Aquí tenemos el segundo ejercicio de la guía de la sesión 9 dice observa las funciones PDX que representan el precio del celular transcurrido en X años desde la compra. Tenemos el celular A con un precio inicial de 580 mil y el celular B de 390. Aquí tenemos las funciones que representan el precio del celular transcurrido en X años. Entonces la primera pregunta era ¿escribe el porcentaje de aumento o disminución anual del precio de cada celular? Aquí tenemos entonces del primer celular el celular A que tiene esta función decimos que el celular A disminuye un 90% su precio anual y en el caso del celular B disminuye un 75% su precio anual. En el B se estima el tiempo que debe transcurrir para que el precio del celular sea la mitad de la inicial. Bien, el precio inicial del celular A es 580 mil pesos. ¿Qué tiempo debe transcurrir para que el precio sea la mitad de la inicial? Entonces nosotros vamos a hallar el valor de X y para que sea la mitad de la mitad de 580 mil es 290 mil. Bien, entonces aquí vamos a despejar es X que es lo que nosotros queremos saber, el tiempo que debe transcurrir para que ese precio del celular sea 290 mil. Esto que está acá multiplicando 580 mil lo pasamos a dividir. Esta división me da 0,5 como son bases diferentes y queremos hallar el valor de un exponente aplicamos el logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad. Aquí aplico las propiedades del logaritmo esto como es una potencia pasa a multiplicar el logaritmo luego este logaritmo que está multiplicando la X que es la que quiero despejar está multiplicando pasa a ir hacia el otro lado de la igualdad y después con el uso de la calculadora divido el logaritmo neperiano de 0,5 dividido el logaritmo neperiano de 0,9. Eso me da que el valor de X es 6,6 es decir, que deben transcurrir 6 años más 6 meses para que el celular A tenga el precio sea la mitad. ¿Bien? De igual forma lo hacemos para el celular B en el caso del celular B el precio inicial es de 390 mil es decir, que la mitad es de 195. ¿Qué tiempo debe transcurrir? Voy a despejar X hago el mismo procedimiento anterior te pasa a dividir se divide se aplica el logaritmo neperiano para poder hallar el valor de X aquí aplico la propiedad de los logaritmos este pasa a multiplicar el logaritmo este logaritmo que está multiplicando la X pasa a dividir divido con la calculadora y me queda 2,4 es decir, que deben transcurrir para el celular a 6,6 años y 2,4 años para el segundo celular para que ellos tengan el precio que sea la mitad del precio inicial. El próximo ejercicio de la guía de ejercicio tenemos el tercero y el cuarto en el tercer ejercicio dice se invierte en 500 mil pesos al 6% anual calculemos el capital que se habrá formado al cabo de 5 años bueno, tenemos acá ¿verdad? que es la fórmula que nosotros estamos ocupando en este caso este es el monto total que queremos hallar que se habrá formado en 5 años C que es el valor inicial el monto inicial T que es el tiempo R que es el interés anual y el valor de I que es la división entre R dividido en 100 o sea, aquí tenemos simplemente reemplazamos 500 mil que es la inicial 1 más I que aquí lo tenemos 0,06 elevado a la 5 que es el tiempo en año ¿verdad? entonces que se calcula el capital que se forma a los 5 años y eso nos da 669 mil 113 pesos en el ejercicio 4 el banco concede un préstamo de un millón de pesos pagadero en 3 años es decir 36 meses con un interés anual del 15% ¿cuánto debe cancelar mensualmente? ¿y cuánto se debe cancelar en total? bueno, tenemos el monto total tenemos que la cantidad inicial es de un millón de pesos el tiempo son 3 años porque vamos a trabajar en función de meses en este caso 36 meses si nosotros tenemos que es el 15% anual aquí aplicamos una división del 15 anual se divide en meses ¿verdad? sería 15 dividido en 12 es 1,25 ¿ya? entonces expresamos el valor de I que es R dividido en 100 y me da que es 0,0125 ahora voy a aplicar la fórmula del interés compuesto para poder hallar para poder calcular el monto mensual tengo la inicial que es un millón de pesos monto inicial el valor de I con 36 meses quiere decir que es 1,563,944 pesos que se va a cancelar en total de ese crédito y la mensualidad la voy a calcular dividiendo esta cantidad en los 36 meses entonces dividido 1,563,944 dividido en 36 me da 43,443 cada mensualidad bien en la sesión anterior nosotros pudimos hablar sobre lo que era el interés compuesto que es una ley de capitalización tal que los intereses obtenidos al final de cada periodo se acumulan al capital para producir nuevos intereses en el siguiente periodo y trabajamos con esta fórmula que es el monto total el capital el valor de I que es el interés y el tiempo bien pero ahora vamos a introducir una nueva fórmula que es la fórmula de interés compuesto continuo que es la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial a una tasa de interés durante periodos de imposición de modo que los intereses no se retiran sino que se reinvierten interés sobre interés bien en este caso también M es el monto total C es el capital o decirlo inicial aquí tenemos la E de Euler tenemos I que es el interés y lo calculamos dividiendo R dividido en 100 y R es la tasa de interés anual y el tiempo que es T RT va a ser positivo cuando el crecimiento es exponencial pero cuando el crecimiento cuando el decrecimiento es exponencial cuando hay T crecimiento el RT va a ser negativo ya vamos a ver ejercicio sobre eso tengo un ejercicio dice según un estimado la población la población mundial ascendía en el año 2010 a 7,76 miles de millones de habitantes si la población mundial creciera a razón del 2% anual ¿cuál debe ser la población mundial en el año 2020? bien aquí nos obtenemos los datos monto total el monto inicial que es de 7,76 que es el monto de la población mundial o es la cantidad de personas en el 2010 luego reemplazo el valor de i que recordemos que lo calculamos dividiendo la razón que es 2 en 100 la que es 0,02 y el tiempo son 10 años porque han transcurrido del 2010 al 2020 10 años bien multiplicamos 0,02 por 10 el exponente de la e después este resultado de e elevado a la 0,02 por 10 lo multiplicamos por 7,76 y nos da que es 9,48 es decir que en el año 2020 la población mundial debe ser de 9 miles de millones de habitantes no es 9,48 miles de millones de habitantes y el siguiente ejercicio los científicos cuando intentan determinar la edad de los fósiles emplean el fechado mediante carbono 14 la fórmula tradicionalmente usada viene dada por la expresión a es igual a sub 0 por 2 elevado a la menos t dividido en 5600 si un organismo si en un organismo existían 500 gramos de carbono cuando murió ¿cuántos gramos se encontrarán en el fósil después de 2.000 años? tenemos entonces que a es la cantidad de carbono 14 presente después de de años a sub 0 es la cantidad inicial al formarse el fósil y t es el tiempo si ya tenemos la cantidad inicial tenemos el tiempo que es 2.000 reemplazamos fíjese en este caso que aquí el exponente es negativo porque esto evidentemente va a ser un decrecimiento exponencial porque ese fósil tenía 500 gramos de carbono cuando murió pero obviamente hay una descomposición y se va a crear un decrecimiento exponencial por eso en este caso el exponente es negativo a diferencia del ejercicio anterior bien ahora efectúo las operaciones 2.000 dividido en 5600 2 elevado a ese resultado lo multiplico por 500 y tengo entonces que el monto total es decir la cantidad de carbono 14 presente después de 2.000 años es de 390.355 gramos de carbono 14 entonces observan estas fórmulas que están acá muchas veces se les dan se les presentan para que ustedes puedan identificar cuáles son los datos y poder reemplazarlos y obtener los resultados aquí tenemos la expresión para cierto cultivo bacteriano viene dado por esta función que es B por E elevado a la 0.04 por T F de T son las bacterias que se encuentran presentes después de T en tiempo y minuto el valor de T es el tiempo y tenemos también que el valor de B es una constante si inicialmente se encuentran 2500 bacterias encontrar el valor de B entonces inicialmente tenemos 2500 bacterias aquí está que es lo inicial el tiempo es 0 porque me están diciendo inicialmente se encuentran 2500 bacterias encontrar el valor de B no ha pasado el tiempo 0 entonces las 2 horas me dicen este hay 2 horas porque es la segunda pregunta porque me dicen también con el valor de B anterior cuántas bacterias habrá dentro de 2 horas entonces como este es tiempo y minuto debo transformarlo a minuto y me da 120 minutos vamos a trabajar con la primera cuál es el valor de B tengo entonces que las bacterias presentes en 0 minutos son de 2500 tengo que 0,04 el tiempo es 0 y voy a despejar el valor de B o la cantidad también inicial es lo mismo es lo mismo que se obtiene la capital inicial esto lo dividimos y me da que es 2500 obviamente si ha transcurrido 0 entonces quiere decir que el constante en este caso es 2500 ahora yo voy a reemplazar ese 2500 para saber cuál es el valor o cuántas bacterias hay dentro de 2 horas esa es mi cantidad inicial el tiempo que es 120 hago la operación y me da que son 303 773 76 bacterias es decir que ese es el valor de el cálculo de las bacterias dentro de 2 horas para finalizar tenemos un mensaje de Isaac Newton que dice lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano Isaac Newton fue un físico teólogo inventor alquimista y matemático inglés autor de la filosofía natural principio matemático más conocido como la principia donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal bueno estudiantes esto es todo por esta sesión sabemos que la función exponencial la podemos aplicar en cualquier de las ramas podemos en física en química en muchas áreas y la podemos ver a través de su crecimiento o su decrecimiento según el comportamiento así que estén muy bien ahí les dejo una guía para la sesión número 10 y nos vemos en las clases consultivas hasta luego